De cara al inicio del ciclo escolar 2024, el Ministerio de Educación del Departamento de Ginoteca recibió los paquetes escolares que serán entregados a docentes y estudiantes de los diferentes centros de estudio. Con alegría y gozo siempre de nuestro buen gobierno, Unidad de Reconciliación Nacional, que dirige nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Siempre felices, contentos, con toda la comunidad educativa, nuestros niños, niñas, jóvenes, nuestros docentes recibiendo los paquetes escolares, nuestros maletines escolares con más de 70.000 para niños y niñas y más de 4.000 maletines escolares para nuestros docentes. Felices, como te digo, contentos porque nuestros niños inician ya el lunes 29 nuestras clases, nuestros docentes, con todo nuestro material educativo que pudieron percibir a través de las cámaras y que nuestro buen gobierno a través del Ministerio de Educación está siendo realidad porque nuestro gobierno es coherente con lo que dice y con lo que hace y sobre todo para que nuestros niños, nuestros protagonistas estén felices, nuestra comunidad educativa, nuestros padres puedan gozar de esta restitución con calidad, con amor y derecho para todos y todas. En el caso de los docentes tenemos materiales fungibles, cuadernos, estuches geométricos, guías didácticas y todo un complemento que permite al docente tener todas las herramientas y materiales didácticos para realizar todo este proceso de aprendizaje dentro de las aulas de clase. Y nuestros niños, sus cuadernos, igualmente utilerías que les permite consumir la merienda escolar con su platito, su cuchara, su vaso y otras herramientas pedagógicas que permiten al maestro, al estudiante, completar dentro de las aulas de clase todo un proceso educativo que nuestro buen gobierno impulsa y apoya desde todas las fronteras en todo Nicaragua con el fin de que nada ni nadie se quede fuera de clase y que todos podamos hacer de esta patria una patria linda, una patria para todos y todas. Como parte de la restitución de derechos que impulsa el gobierno de Nicaragua en el sector educativo, envía los diferentes paquetes escolares con el objetivo de proporcionar diversos materiales para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y para que los docentes tengan mayor facilidad de impartir sus materias en cada centro de estudios. Como docente me viene de beneficiar muchísimo, porque además de que viene todo en el maletín escolar, allí viene todo el material necesario para que el maestro prepare sus clases y también ambientar el aula de clase para que los niños y niñas se sientan alegres, felices, en un ambiente digno. Darles gracias a Dios y también al comandante Daniel, la compañera Rosario Murillo, porque es el único gobierno que ha venido desde el 1980 hasta la década que estamos ahorita preocupándose por la educación en todo Nicaragua. Agradecemos a nuestro comandante Daniel por apoyarnos al 100% para brindar a los niños y niñas una educación con calidad. Desde Ginoteca les informó Mario Jarquín Tejada.